Camagüey siempre estuvo en la óptica de Núñez y tan es así que en más de una oportunidad nos acompañamos en algunas expediciones realizadas aquí en la provincia de Camagüey. Ya habíamos conversado sobre este lugar donde estamos, sobre la caverna de México. Nos había llamado la atención una caverna tan extensa, lejos del macizo montañoso. Y él nos sugirió una serie de trabajos que son los que realmente en este momento estamos llevando a cabo y que ya va dando resultados sorprendentes. Y siempre nos recordamos de aquella conversación, no por gusto, una de nuestras expediciones mayores fue la expedición 90 Aniversario, que la acabamos de concluir, que fue en homenaje al natalicio del doctor Antonio Núñez Jiménez, que tanto hizo por la cultura de la naturaleza. Si me preguntara qué debemos echar en la mochila de un espejólogo, en primer lugar, destreza, en segundo lugar, la unidad. Un espejólogo no es como el jovenzón cruzó, no puede vivir aislado. Forma parte de un equipo. Los dedos en la mano, cada uno no vale nada, si no fuera con el puño. Y esos son los grupos, así deben ser los grupos de espejología. Esto que les estoy diciendo no es una lección de ahora. Esto nos lo mostró Núñez Jiménez a lo largo de los años, con todas sus expediciones y en todas sus campañas. Y precisamente el amor a esta naturaleza, pero el amor a los hombres, a nosotros mismos, es lo que hace a la espejología una de las artes, más que deporte o más que ciencia, un arte realmente para vivir. ¡Gracias!